No decido no lo la pedo gil No Te diate flor de pedo ratón Tiene dos horas para grabar eso, ¿vos sabias? Pero es para rato todavía Anda Me diate otro pedo No, ahora no Ahora no porque estoy jugando al mu ¿Eh? Ahora no porque estoy jugando al mu Al mu 18 A ver, me falta 100 puntos y ya lleva los 600 Ya nivele Si, pero igual Bueno, me falta el 1000 Me faltan 50 Bueno, me falta un poco de bolsillo ¿Cómo que ? Si, no, ya 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 no ya no, ya no, ya no. Sí. Si Mú, 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 mú Mú Vos sos un fisura de que ? No, ni tan Poco te fisurás con el Mat No, mucho no Poco Mucho o poco que te fisurás Pa, loco todo todo muy grande en el culo boludo Yo voy a estar grabando ahí. Vino a otro lado en la pose. Ah vos, iba jugando con este matapoteo. Sí. Yo te dije que tenés que hacer como cuatro veces nada más. ¿Cómo está vos? Es que uno si no está chico a ver cosas, eh. No me decimos que son difícil todavía. ... ... ... Bueno, el frente de la colometa está tirada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.